Vamos con la primera Adentro Churita mi buena moza balanceando la pollera Bailando es la más donosa morenita santiagueña Por la chacarera doble se curan todas las penas Por la chacarera doble se curan todas las penas Vamos Chami Dulce fruto de mi pago, clamitas a la batera Poquita de ropa y tuna, poquito de esa chacpera Por la chacarera doble se curan todas las penas Da gusto andar por los montes cuando la noche despierta Besándonos agarramos con su yo vista de fe Por los montes con la chacarera doble se curan todas las penas En Santiago del Esteo la salamanca me espera Que sonco de cartellero para cantarla mi tierra Con la chacarera doble se curan todas las penas Y vamos con la segundita Adentro Viena hija mi buena moza has encendido mi hoguera Con el fuego de tus labios con mi amor leñita seca Con la chacarera doble se curan todas las penas A ese momento Y dale Chami A tiempo de la ropa y una luna hechicera En medio de la vida la cantando con la sequedad Con la chacarera doble se curan todas las penas En Santiago del Esteo la salamanca me espera Con la chacarera doble se curan todas las penas Con la chacarera doble se curan todas las penas Que por andar en amores me van siguiendo las tristezas Con la chacarera doble se curan todas las penas En Santiago del Esteo la salamanca me espera Y el sonjo de carca quiero para cantarle a mi tierra Con la chacarera doble se curan todas las penas Con la chacarera doble se curan todas las penas Me espera